Estoy aquí, vengo a por ti, te arrastraré al infierno Mi mundo es pura diversión, despertaré tu corazón entre mis fríos dedos Deja que yo tome el control Mi reino es la oscuridad, parta conmigo, tu alma viene escogida, estaba escrita No esperes más, quema de llenas y amas de mi haberlo, te guiará la tentación Podrás sentir como la piel se funde con tus huesos, liberarte de tu prisión Veo la lujuria en tu mirar, estás maldito, ya no podemos esperar, vuela conmigo Yo soy la luz, soy la verdad, soy como el desafino Del que no puedes escapar, pero, pero divino Soy como el bien, soy como el mal, dos puertas a un destino Que de igual forma encontrarás, no somos tan distintos Que de igual forma encontrarás, no somos tan distintos Ya no puedes remediar, ya no puedes remediar, ni bendecido Te ofrezco ya la eternidad, es tu destino Yo soy la luz, soy la verdad, soy como el desafino Del que no puedes escapar, pero, pero divino Soy como el bien, soy como el mal, dos puertas a un destino Que de igual forma encontrarás, no somos tan distintos No 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 Gracias por ver el video.